¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. Disculpa por la voz, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Con la economía en caída, el desempleo aumentó el 10,7%. La tasa de desocupación creció en el segundo trimestre. Es porque más gente salió a buscar trabajo. Detectaron una avioneta con más de 400 kilos de marihuana en un campo de Toledo. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal. Siete detenidos, uno de ellos de Misiones, dos ciudadanos bolivianos. Los delincuentes investigan un asalto al dueño de una estación de servicio en Córdoba. Los delincuentes interceptaron una camioneta en barrio La France, le rompieron los vidrios y se robaron una fuerte suma de dinero. Hay versiones que indican que serían hasta 3 millones de pesos. Bernie, el secretario de Seguridad, reclamó herramientas para deportar a los extranjeros que delinquen en el país. Se expresó de este modo. Después de conocer los detalles de un tiroteo que culminó con la detención de 5 chilenos en Balvanera, Buenos Aires. EPEC deberá indemnizar a un joven electrocutado. Esto ocurrió hace 10 años en Villa Cornú. Los dueños de la vivienda también tienen que resarcir a la familia del adolescente que sufre parálisis cerebral. ¿Qué pasó? Se había apoyado a un pilar de la luz. Aumentaron las pastas frescas entre un 10 y un 15 por ciento. La margarina, por ejemplo, se incrementó un 50 por ciento. Y los sueldos, un 32. El último título. Un tatuaje convierte el sudor en energía. Bien. Lo creó un grupo de científicos de la Universidad de California en San Diego. Si quiere le explico un poquito más porque he leído. Con todo gusto. Si puede, Alacia. Sin esforzar su gargantita que está delicada hoy. Exactamente. El sticker no es un tatuaje definitivo, es un sticker. Ese sticker mide los niveles de ácido láctico. Sí. Que es lo que contiene el sudor. Cuando uno transpira, libera ácido láctico. Sí. Entonces, ese ácido láctico se conforma después de pasar por este sticker en un electrón tipo enzima que genera una cantidad de energía eléctrica del propio cuerpo. Es decir, el sudor se transforma otra vez en el elemento que sirve para que el músculo funcione. Es decir, la transpiración vuelve a servir como el elemento que se utiliza para que un músculo funcione, que es el lactato. Bueno, muy bien. Está bueno eso. En cualquier momento también. Conmustible para el músculo. Para cargar los celulares también capaz que sirve. Muy bueno. Todo se recicla. Conmustible para el músculo. Exactamente. Claro, el músculo se retroalimenta para la transpiración. Exactamente. Valoramos el esfuerzo, Alacia. Gracias, Daniel. Valoramos el esfuerzo de trabajar. El esfuerzo locutoril. Exactamente. Muy bien. Locutoril. Así se hacen los grandes periodistas, trabajando, ¿no? Esto que se queda, porque tienen una ñañita, ¿viste? Una pequeña carrapera se queda en la casa. Este viene y la usa. Viene y trabaja.